Es un médico santero y vive en una de las provincias de Cuba. Él, desde hace años, opera todo tipo de enfermedades con cuchillos de mesa, los cuales afila muy, pero muy bien. En su carrera ha intervenido a más de 3,800 personas. Se fuma 84 puros y se bebe 12 botellas de ron al día. Escuchó usted muy bien, se toma 12 botellas de ron al día. Asegura que el espíritu de un muerto, que en su vida pasada fue un médico haitiano, es quien le dice qué hacer y cómo hacerlo. Mucha, mucha de la gente con fe de esta isla y otras partes del mundo, incluso de México, quienes se someten a una cirugía con este médico santero y sus famosos cuchillos. Antes yo operaba con viturín, pero después empezaron a casar y decidí operar con cuchillo. 40 y pico carros, lo han contado ahí adelante. De los Estados Unidos se han operado aquí, de Angola, de México, de La Habana, de todo el país. Ahora donde está la creencia más grande es cómo nosotros picamos y cuando yo termino, que le levanto la manta, está cicatrizado. Eso ni contárselo a la gente, porque son mentiras, pero es así. Soy maestro de Siete Cruces, pero más me dedico a la medicina. Me dedico más a la ciencia y por eso soy visto de mí. No, esto no fue estudio, porque había una voz que me decía que yo iba a aprender sin tener que ir a una escuela. Un buen día, yo me acuesto por la tarde y vi unos discípulos, nosotros les decimos discípulos, los que llamamos muertos, que llegaron desde yo estaba en la cama durmiendo y me dijeron, oye, mañana va a ser tu primera caridad y tienes que definir, trabaja para nosotros o nosotros te matamos. Después entonces llegó el muerto que dice que es médico, se llama Ayan Aes, unido al médico San Rafael Divino. Me dijo, trae problemas en el apéndice, tienes que operarte tú mismo. Entonces busqué una cuchilla y me recoté en el baño y yo mismo me piqué, que es esta herida que tengo. Tenía 17 años con dos. El muerto, él es un haitiano. Siempre me caía mal la comida y ya después que me operó, nunca me ha caído mal la comida y estoy bien. Yo vine aquí, que lo que me faltaba era una semana para ir para el cementerio. Nosotros hemos hecho caminar aquí a 13, de 14 inválidos, 13 sacamos airosos. Y uno no ha caminado por falta de que no ha venido. Yo trabajo por la tierra, estoy absorbiendo las corrientes materiales y espirituales. Y yo con el pie en la tierra soy capaz de saber uno que esté a 200 metros pensando en contra de mí o pensando en bien. O sea, en el mundo, habíamos cuatro. Habíamos cuatro que llevan la labor. Tenemos uno que es en La Habana. Las operaciones las hace a través de una foto y unos rezos. El otro era en Guantánamo y ya murió. Y uno era en México y murió también. Entonces que operes como tú, eres único. Pienso que sea el único porque he caminado mucho y nunca he encontrado una persona que haga lo que no. He sido muy recompensado, no con dinero. Sino con el pueblo que traigo siempre detrás. Un pueblo que me quiere y que me ama. A lo mejor será mientras yo sea loco, médico y santero. Ya después no se me vaya la gracia, a lo mejor nadie me quiere. Pero por ahora confío que así me están queriendo. ¿Usted cree eso? Si Stel te ofrece las mejores iPads, también las mejores tablets, acude a tu distribuidor Telcel. Encontrarás una que se adapte a tu presupuesto. Telcel 4G LTE. La mayor cobertura a máxima velocidad.